Está totalmente descartada la fiesta de la tirana en el pueblo, insistió el delegado presidencial de Tarapacá, ante las voces que, cada vez menos, insisten con una celebración acotada para los bailes religiosos en el poblado. Está descartado totalmente, lo hemos señalado en reiteradas ocasiones. También valoramos enormemente el llamado que ha hecho el obispo, Mons. Covilli, de reforzar que no se va a realizar ninguna celebración en la tirana y de hacer un llamado para que la gente pueda celebrar con resguardo, con respeto y con un sentido de responsabilidad también respecto a la situación sanitaria que estamos viviendo. Quinteros presentó además un plan de acción que contempla controles en los ingresos al pueblo, así como fiscalizaciones sanitarias. Vamos a contar con el personal adicional de carabineros que originalmente venía y estaba planificado para la realización de la fiesta. Ese personal va a seguir estando en la región y, por lo tanto, eso nos va a permitir mejorar los controles y las fiscalizaciones en la localidad de la tirana y los alrededores. Vamos a estar controlando todas las rutas de acceso, vamos a estar también fortaleciendo las fiscalizaciones en materia sanitaria, también con el SAC, con el Servicio de Impuestos Internos, con el Senda, porque recordemos que ya está vigente, está en rigor el decreto que establece la ley seca. El delegado presidencial informó que durante los días de fiesta, el Santuario de la Tirana permanecerá cerrado por decisión de la propia iglesia. Desde la diócesis de Iquique comunicaron que, si bien cualquier comunidad religiosa puede celebrar a la Virgen, las actividades se concentrarán en tres puntos, Capilla Fátima en Género Gallo con Las Magnolias, Plaza Arica y Emaús en calle Campo de Deportes. Vamos a tener celebración de la fiesta con bailes religiosos, comenzará el día 12, 13, 14, 15 y 16 respectivamente. El día 12 van a empezar los bailes, a hacer la entrada, hasta que llegue la víspera de la fiesta. Bueno, ahí se va a hacer obviamente la misa, ¿cierto? Por ahora los iquiqueños han optado por revivir la experiencia de 2020 y 2021, armando sus propios altares a la Virgen en el frontis de sus casas. Estábamos pensando que íbamos a ir con todo el grupo de los adultos mayores, los cóndores, pensábamos que íbamos a ir. Y bueno, pero ya a última hora se dijo que no y yo decidí el día primero ya hacerle el altar a la Virgen porque pienso que este es el mes de ella y nuestra patrona también. Tercer año, bueno, nos da pena porque en realidad, por un lado mucha pena y por el otro lado también que hay que protegerse. Será este el tercer año sin fiesta oficial en el pueblo a causa del COVID y otras enfermedades respiratorias, con la diferencia de que ya se han confirmado misas y actividades con los bailes, además de celebraciones en los distintos barrios de Iquique. ¡Gracias!